con nuestro colega y amigo Maximiliano Conegliano desde Orán para hablar de esta situación, el chirete, ¿no? Fue trasladado al penal de Orán, se quiso escapar y hay cosas raras en el medio, pero quién sabe la verdad de la situación porque vive allí y está al tanto de toda la información realizando coberturas 24 horas al día, es el señor Maximiliano Conegliano. Maxi, muy buenas tardes, aquí Pablo Martiarena, José Aguilera y Macarín Aliasi, te saludan. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, ¿cómo están chicos? Bien, bien. Nosotros aquí con calor, Orán no quiero pensar. No, no está haciendo calor, está lindo, realmente está casi como nublado con un día gris, pero con algún vestigio de sol, así que realmente nos está tocando jornadas muy interesantes. Lamentablemente venimos de una semana de mucha lluvia y con esto tengo una acotación, un caso de dengue en la ciudad de Orán, el primero. Ah, el primer caso de dengue. El primer caso de dengue, a ver, falta la confirmación oficial de Pergamino que siempre demora casi 10 días, pero ya hay todo un trabajo que se está desarrollando en la ciudad. Tenemos muchos casos en Pichanán de Sica, tenemos casos en embarcación. Al parecer, vamos a tomarlo todavía como potencial, ya que queremos recibir la información de Pergamino. Sería una persona de la ciudad de Orán, del barrio Patrón Costa, y que según sostienen no sería oriundo de la ciudad de Orán, sino que tiene familiares acá, y que posiblemente, dicen algunos, el caso de dengue lo haya terminado trayendo desde Formosa. Ah, o sea que no sería un caso autóctono, sería importado. Esto es lo que dice fundamentalmente la gente que trabaja en el municipio de la ciudad de Orán, que están encargados del área de dengue. Entonces, ellos están teniendo una inversión muy importante en cuanto a dinero y en cuanto a su función, gracias a Dios no hemos tenido casos, es un trabajo muy bien hecho, pero es un político en donde todas estas cosas duelen, ¿no? Sí. Porque hoy muchas veces se preguntaban, digamos, seguimos invirtiendo en dengue, gracias a Dios no hemos tenido gran cantidad de casos, es más, no hemos tenido ninguno, la municipalidad hizo un anuncio de que cerramos el año con cero casos, pero pasan unos meses y se da el primer caso. Esto, digamos, creo yo es contraproducente. Igual vamos a tratar de averiguar, esto sucedió en el transcurso del día de hoy, es una información muy fresquita, pero vamos a tratar de averiguar si es que existe, primero este caso, luego la confirmación de pergamino, que es lo que nos está faltando, porque ya el área de enfermedades tropicales de Orán salió a hablar sobre el caso, salió a decir justamente esto, que sería, sería, sería de Formosa. Bueno, pero están acá en Orán ellos y su familia está acá. Entonces, es una situación complicada, ¿eh? Complicada en cuanto a que se dé el primer caso en la ciudad de Orán, recordando lo que pasó el año pasado. Bien. Maxi, te cambio rotundamente de tema, aunque no es un tema menor lo que acabas de tirar, es una primicia, es una primicia. Y hay que estar atentos porque veníamos, como quien dice, hablando mal y pronto, zafando de esto, ¿no? Y alerta, alerta a todos los controles de salud pública, tomar las precauciones necesarias. Vos sabés que todo el verano se concientiza, pero el mosquito del dengue, la Edeza de Gypti, no es que solamente aparece en verano, en verano se masifica, está todo el año, está todo el año. Pasa que en verano, lógicamente por la lluvia, Salta es una provincia donde en verano llueve más, se concentran grandes cantidades de agua en lugares, aunque sabemos inclusive, Maxi, que solamente una tapita de gaseosa que tenga agua y pasa en dos, tres días, es un lugar excelente para que el mosquito de Edeza de Gypti deposite allí sus huevitos, ¿no? Pero es bueno saber y recomendarle a la gente, no es que el dengue aparece en el verano, o el Zika o la chikungunya, sino que está todo el año, pasa que la situación climática colabora más en verano. Pasando al otro tema, al tema Chirete, ¿qué pasó, Maxi? Porque hubo una fuga en el medio, hubo una persecución policial, hubo un traslado a Orán, ¿no? De Capital a Orán, no entendemos por qué fue trasladado, no entendemos cómo hizo para escaparse de la vista policial, no entendemos nada, Maxi, esa es la realidad. Bueno, a ver, pasando en limpio, el pedido viene el día sábado, del traslado del Chirete, sería el Chirete Herrera, a la ciudad de Orán. Se hizo durante el transcurso de la mañana el día sábado, con un operativo fuerte por parte del servicio penitenciario y la policía. Llegó a la cárcel de Orán, en el momento que llegó a la cárcel de Orán, el día sábado mismo, se lo aisló, se lo separó, se dio una celda y un sector individualizado, donde él está solo, no se junta con el resto del pabellón. Perdón, Maxi, ¿por qué lo trasladan a Orán? Por pedido de él. Ah, o sea, que un preso puede decir, me quiero ir a Orán y te llevamos, ¿así algo así es? Bueno, exactamente, sí, a ti. Ah, qué lindo, qué cómico. También se explica situaciones complicadas en el penal de Las Rosas, porque después de la connotación periodística que tuvo su caso, no era muy querido y se le hacía muy difícil también estar allí, en el penal de Las Rosas, dentro del mismo penal. Solicitó el traslado y alguien, un magistrado, dijo, bueno, lo trasladamos a Orán. Ajá, o sea, bien cerquita de la sociedad. Sí, acá lo que llama la atención, Maxi, es este, a ver, yo estoy preso, mañana, che, me quiero ir a Catamarca. Claro, porque dice que la pasaba feo en la unidad número uno de acá. Bueno, yo estoy un poco lejos de la ciudad de Salteña, pero creo que sería algo lindo para tratar de averiguar quién fue, desde el penal, que dio la autorización y firmó el acta de traslado, cosa que, debido a la distancia, uno por allí no tiene cómo saber, ¿no? Pero sería interesante poder sacarlo inclusive al aire y ver cuáles son los méritos para el traslado de Herrera, Chiquet Herrera a Orán, y sobre todo teniendo en cuenta que esto es una prisión de seguridad media. O sea, ¿no pueden decirme que la cárcel, la unidad carcelaria de Orán, el número tres, es mucho más segura que... No, 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 en absoluto, Maxi. Vos acá, en la unidad carcelaria número uno, tenés el pabellón de máxima seguridad, con extremas medidas de seguridad que no la tiene ninguna otra cárcel de la provincia. Precisamente por eso es la cárcel más grande, con más pabellones y con más medidas de precaución y seguridad. Ahora, quien haya firmado el traslado tiene que haber sido, en primer lugar, el director de la unidad carcelaria número uno, con tal vez aval de alguna autoridad superior, y ahí es donde entramos en la pregunta del millón, ¿quién fue la autoridad? Claro, en realidad me contaban la gente que trabaja en el servicio penitenciario que esto simplemente cumplen órdenes. A ver, diga la orden de traslado y le dicen, bueno, jefe de la unidad carcelaria número tres de Orán, le vamos a trasladar a traer al preso, va a llegar tal día en tal horario y prepare todo. Y ellos tienen que hacer caso, le pueden mandar a cualquier preso. Y en este caso fue Herrera, ese fue cómo llegó Orán. La pregunta es, fundamentalmente, quién autoriza, y ahí estamos hablando de magistrados, fiscales, jueces, que pueden dar la autorización de un traslado. Y claro, por supuesto, también la firma del director. Pero a ver, si viene un juez, un fiscal, y dice, hay que trasladar a traer al preso, excede, fundamentalmente, la decisión que pueda tener la unidad carcelaria. Claro, claro, lo que te digo. Ahora, ¿será que los jueces, Maxi, no leen todo lo que le ponen y firma expedientes y como saca salchicha? Porque, a ver, nosotros hemos estado con, hace unos colegas, un poquito de día en un juicio oral, y pudimos percibir que el juez, que tenía una amplia cantidad, un volumen importante de pruebas auditivas, escritas, impresas, y demás, como que había muchos audios que no tienen ni más palidez de qué se trataba. O sea, por ahí firmó, sí, pasa y firma el expediente, hoy firma el expediente, pum, lo firmó y se lo mandó a Chirete, a una cárcel, que la verdad que cuando nosotros hoy, a primera hora de la mañana, empezó a circular la versión de su fuga, y en algún momento uno tiene que pensar que está todo muy bien armado, porque, a ver, Orán está a cinco minutos de salir corriendo a la frontera. Claro. O sea, Firen se escapa, se cruza caminando en una chalada y nos saluda la vereda del frente. Bueno, por eso digo, sería interesante, por allí ustedes que están allí haciendo el trabajo periodístico, de poder saber quién es la persona que firmó, y simplemente preguntarle desde el arranque, a ver, sacamos a un preso de una unidad de máxima seguridad y lo trasladamos a una unidad de media seguridad, teniendo en cuenta la peligrosidad de esta persona por las actuaciones mismas y por la connotación periodística, me parece totalmente increíble. Pero es lo que pasó, como no conozco quién es el magistrado, no sé si lo firmó por firmar, no sabría decir. Uno no se puede aventurar, pero es lo que puede llegar a presumir. Sí, sí, por supuesto, pero por eso digo, sería interesante conocerlo. Acá la unidad cancelaria número tres está prácticamente a unos, no sé, serán veinte cuadras de la ruta cincuenta, en relación a hablar de trayectos rectos, ¿no es cierto? Y de ahí a Aguas Blancas hay cincuenta kilómetros. O sea, está en una zona alejada del casco céntrico, está hacia la parte sur de la ciudad de Orán, y de ahí a la ruta, en relación a una recta, no superás las diez cuadras, veinte cuadras como máximo. Ahora, Maxi, hay dos versiones, ¿no?, que están corriendo por los pasillos. Una es, lo agarraron y lo estarían manteniendo en algún lugar, y la otra es, se escapó y no lo encuentran. ¿Vos qué sabés? No, no, ya nos dijeron que está en la unidad, esta mañana justamente hablaba con tu compañero también, y le confirmaba esto porque nos hablaron y nos dijeron, no, que está en la unidad. Sí fue llevado al hospital, sí se autolesionó, e inclusive dice que intentó suicidarse también en el hospital, y más de esto no pasó, después fue llevado de nuevo a la unidad y estaría en la unidad. Esto ya es parte de la noticia, pero igual es un dolor de cabeza para el servicio penitenciario porque no han pasado más de dos o tres días en donde llegó a Orán y pidió el traslado a Salta, después se autofrageló, se autolesionó, fue al hospital, intentó suicidarse y ahora está de nuevo en la unidad cartelaria. Claro, está buscando las mil y una para poder fugarse, o sea, está buscando las estrategias, el tema es que son estrategias que ya están trilladísimas porque las ves en cualquier película o en cualquier serie o en cualquier novela, o sea, no está inventando nada nuevo este sujeto. Alguien me dijo esto, para mí simplemente lo que está haciendo está conociendo y está carpeteando, como le dicen el camino, para ver qué hay, cómo es la seguridad, pero la verdad que estos son ya todas conjeturas. Bien, bien, bueno, Maxi, vamos a estar en contacto con vos, como siempre, ¿no?, permanentemente. Sí. Te adelanto solo una cosita que tiene que ver con el caso de Camila, la chica de 15 años. Sí. Hay tres personas detenidas, no sé si sabían, tienen que ver con la vinculación de un familiar directo de... que sería la tía, que estuvo sindicada desde el primer momento, la que sería la prima, que compartió prácticamente las últimas horas con ella, que estaría por encubrir, al parecer, este hecho, por encubrimiento, y estaría el supuesto novio que a través de unos mensajes de WhatsApp hemos tenido la suerte de poder conocer con la declaración que nos hizo la otra tía, no sé si ustedes han escuchado el audio ahí en la página, en el Face del diario Lorán, una de las tías logró mirar los WhatsApp que Camila le enviaba a una compañera en donde Camila ya estaba siendo amenazada y ella en unos mensajes de WhatsApp dice si a mí me pasa algo, en la mano derecha van a encontrar el nombre de quien me asesine o quien me mate. Estos son WhatsApp que han logrado conocer la familia. Entonces, es importante también el testimonio de la tía que tenemos allí en el diario si lo quieren escuchar, ¿por qué? Porque estamos hablando de una familia que ya viene amenazada y una chiquita que ya viene amenazada. Lamentablemente la droga ha ingresado muy fuerte en los jóvenes aquí en Orán y en todo el país también, pero aquí en Orán se está sintiendo mucho y también en los barrios. Y lo más triste es que no se toman cartas en el asunto cuando uno dice mi hija está siendo amenazada o estoy siendo amenazada y llegamos a estas trágicas, a estos trágicos finales. ¿Te acuerdas que lo hablamos, Maxi, la última vez también? O se quitan la vida ellas mismas o terminan cumpliéndose las amenazas porque no hubo un accionar correcto de quienes deberían actuar. Maxi, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos en contacto como siempre y sabes que ante cualquier información de último momento la prioridad en la comunicación es tuya. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos allá. Gracias. Y la próxima vez que vengas a Salta a cantar, pues yo le cuento, Maxi tiene un grupo folclórico. Ajá. Vino a cantar, me enteré por las redes sociales. Ah, y no vino acá. No nos mandó ni una tarjetita, ni nada. Está en rojo, Maxi, usted. Sí, sí, sí. La próxima, es más, me hubiera gustado porque creo que ahora quizás viajemos a... estamos ahí para ver, creo que es un lugar que está un poquito más adelante de Cerrillo y si andamos por ahí me gustaría aparte conocerlos también a ustedes pero mayormente siempre son los sábados o los domingos que es cuando yo por ahí también no trabajo y se dan los eventos, ¿viste? Entonces es como que se complica un poco pero vamos a ver cómo hacemos o si no un día, no sé, organizamos algo y vamos. No, no, igualmente cuando vengas a presentarte por más que no estemos al aire podemos hacer la cobertura siempre y cuando me prometas que dentro del repertorio vas a cantar Mujer, Niña y Amiga. Mujer, ¿cómo? Mujer, Niña y Amiga. Déjame soñar contigo. Esa tiene que estar y si no, no cubrimos nada. Yo la voy a sacar específicamente para vos porque digamos mi género en realidad yo vengo de la lírica, soy cantante lírico, fui conocido en talento argentino como cantante lírico durante dos temporadas. Bueno, te cambio el repertorio, Nelson Dorma, Nelson Dorma, cantame en italiano. Es el que está en la televisión, bueno, sí, no hay drama, por eso digo, pero voy a tratar de sacarlo del tema porque realmente es muy bonito ese tema y sí, es una letra fantástica, así que no hay drama, cualquier de las dos cosas no hay ningún problema. Si vamos para lo lírico no hay ningún problema, te paso un repertorio tremendo porque ahí coincidimos con los gustos, en italiano mejor, pero de esa manera es la única condición para que te vayamos a escuchar. ningún problema, ningún problema. Yo soy más simple, Maxi, con una cerveza arrancamos. Bueno, dale, listo. Yo soy más simple. Maxi. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias.